Ay, espere, mami. Madre. Madre. Una foto. Una foto. Buenas noches. Yo sé que todos ustedes me conocen. Yo soy Junior Leal. Soy el hermano de Mauricio. Estoy muy emocionado. Ustedes sabían que Maguito empezó de champucero en Cali. Él quería ser esquilista y yo le decía Maguito, persigue tus sueños. Y me hizo caso. Y no solo me hizo caso, sino que también nos embarcó a todos nosotros en su sueño. Gracias a Mauricio, yo soy el mejor colorista de este país.